Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial y lo que vamos a ver el día de hoy es básicamente cómo aplicar una reducción de ruido en vocales porque la verdad a quien no le ha pasado que está grabando y por diversas razones se filtra algo de ruido y eso interfiere a que nuestras vocales suenen totalmente bien se escucha un poco de ruido, puede ser alguna interferencia, algún ruido de la calle o a lo mejor algo pasó con el micrófono y bueno, para aplicar la reducción de ruido vamos a utilizar Edison de FL Studio primero vamos a escuchar la vocal que tengo aquí para añadir una imagen desde su computador a su sitio web haga clic en añadir objeto en la parte superior de la barra de herramientas de formato vamos a darle play en esta parte de aquí si escuchan como se oye un poco de ruido así como que y luego aparte como que yo estaba moviendo la boca ahí más o menos si se fijan muy bien, si pongo esto con zoom, aquí pueden ver que sí tiene algo de ruido ¿por qué? porque esto no está totalmente parejo le voy a subir un poco más el volumen para que puedan darse cuenta vamos a quitarle ese ruido lo primero que tenemos que hacer es doble clic en la vocal para que nos salga aquí el channel settings y nos vamos a ir aquí donde está la vocal le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar edit aquí o si quieren un atajo para eso denle en control E en la parte de abajo, esta barra que está aquí la vamos a alargar un poco para que puedan ver con mayor claridad esta parte de aquí y bueno, ahora que tenemos seleccionada una parte del ruido quiero que conozcan una opción de Edison que se llama la vista espectral en inglés le dicen the spectral view esta parte de aquí le vamos a dar clic y nos va a mandar a la vista del espectro o el spectral view como le dicen pueden ver estas líneas horizontales ¿verdad? esta de aquí, esta de acá esta de aquí son como unas líneas que pasan en toda la vocal esas líneas significan el ruido que están en toda la vocal y eso es lo que vamos a quitar y bueno, una vez que tenemos seleccionado el ruido aquí le vamos a dar clic derecho a esta herramienta que parece un cepillo y lo que va a hacer es tomar una muestra del ruido después le vamos a dar clic izquierdo pero primero vamos a deseleccionar esto para que cuando aplicamos la reducción de ruido se aplique a toda la vocal ahora si le damos clic izquierdo y nos van a aparecer estas herramientas de aquí hay que asegurarnos que el denoiser esté seleccionado y al contrario de clipper y de clicker no debe estar seleccionado esta parte de aquí, color verde significa el perfil de ruido ahora lo que vamos a hacer es seleccionar Output Noise Only y vamos a escuchar el preview pero primero vamos a poner este amount la cantidad básicamente de reducción de ruido en número 40 y vamos a dar el preview muy bien al principio pudieron escuchar el ruido pero después escucharon unas cosas medio extrañas eso significa que la voz se filtró un poco ahora para que solamente eliminemos el ruido y no la voz vamos a seleccionar el amount aquí en su caso si tú lo tienes todo a la derecha no significa que se va a reducir todo el ruido al 100% al contrario tenemos que darle a la izquierda más o menos yo lo voy a ajustar en el número 12 para que no escuchemos nada de vocales solamente el ruido número 12 y vamos a darle preview otra vez como escucharon ligeramente se escuchó un poquito de vocales pero eso realmente no va a afectar nada y bueno el último paso es simplemente deseleccionar esta opción de aquí Output Noise Only para que podamos reducir todo ese ruido que tenemos en la vocal si ustedes dejan esto seleccionado y le dan a aceptar toda la vocal va a desaparecer básicamente entonces hay que asegurarnos de deseleccionar esta opción de aquí le damos a aceptar y vamos a ver el resultado como pueden ver aquí en el Spectral View un montón de ruido fue removido y ahora le vamos a dar play para comprobarlo ¿se acuerdan que en la parte principal tenía ruido? ahora no la van a escuchar para añadir una imagen desde su computador a su sitio web y bueno ustedes acaban de ver una potente técnica para reducir el ruido de sus vocales vieron claramente como cuando le di a aceptar y terminó su proceso aquí en el Spectral View muchas frecuencias desaparecieron todo eso era el ruido y ahora nuestra vocal está lista para incorporarla en nuestras producciones y muy bien si te gustó este video dale like compártelo con tus amigos y les dejo mi página de Facebook SoundCloud si quieren checar mis trabajos se los dejo en la descripción del video hasta la próxima hasta la próxima